Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido a esta rutina de entrenamiento que va a durar unos 20 minutos y vamos a hacer un Tabata. 40 segundos de trabajo y 20 segundos de descanso de 4 ejercicios. Vamos a hacer sentadillas con salto, flexiones, zancadas y plancha abdominal. ¿Vale? ¡Vamos a ello! ¿Vale? ¡Vale! Recuerda que si no puedes saltar a las sentadillas normales, ¿vale? Sin salto. Vamos con las presiones. Vamos. Recuerda que si no puedes saltar a las sentadillas normales, ¿vale? ¡Vale! 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 ¡Vale Let's go. Can I be honest? I still want your hands up on my body. Can I be honest? Ten seconds. Rest. Plancha nominal. Con el aire. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ten segundos! ¡Vale! Pues, primera vuelta completada, recuerda que son 5 rondas de 4 ejercicios cada uno. ¿Vale? Nos quedan 4. Cogemos aire entre ejercicios y recuperamos. Y empezamos de nuevo. ¡Vamos! 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 A ver... Seguimos con flexiones. ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Que puedas hacerlo a una velocidad para que te sientas cómodo! ¡Que puedas terminar sin problema! ¿Vale? Tienes que usar un poquito Tienes que usar un poquito Tienes que usar un poco Este es loco ¡Pancadas! ¡Halfway there! ¡Halfway there! ¡Halfway there! La plancha abdominal de nuevo Y terminamos la segunda roja ¡Halfway there! 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 completada, que os sean tres, rodillas, let's go, está bien, está bien, está bien, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No? 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 Vale, seguimos las alcaldas. Cuidamos la mitad. Uno. Uno. 10 segundos y terminamos la tercera vuelta 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 10 segundos y terminamos la tercera vuelta 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 ¡Valeo! ¡Valeo! ¡Halfway there! Ten seconds. ¡Vale! ¡Vale! Uno más, y el mío una cuarta. ¡Venga ya! ¡Está acabado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Última vuelta! ¡Ya está acabado! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Halfway there! ¡Vamos! 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 Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo has acabado? Espero que haya ido genial. Recuerda, como siempre digo, adaptar cada ejercicio a tu nivel. Por ejemplo, la sentadilla, en lugar de hacerla con saltos, puedes hacerla normales sin saltar. Las flexiones, si tienes mucho nivel, puedes hacerla explosiva o si no, puedes hacerla también con las rodillas apoyadas. Las zancadas, igual, si tienes mucho nivel, puedes hacerla pilométrica, dando pequeños saltos o normales como las que hemos hecho. Y la plancha, si te resulta difícil mantener los 40 segundos, no te preocupes, puedes reducir el tiempo y así vas a tener también un buen entreno adaptado a tu nivel. Así que nada, recuerda que estos pequeños entrenamientos, que son en un corto periodo de tiempo, de 20 minutos normalmente, pues lo puedes hacer siempre y cuando, pues lo que he dicho anteriormente, tengas poco tiempo, un fin de semana, no te quieras poner a realizar un entrenamiento más largo de una hora de duración y que con 20 minutos sepas que puedes trabajar todo el cuerpo como hemos hecho hoy. Hemos trabajado piernas, pestrales, abdomen y al fin y al cabo, pues el cuerpo y músculos estabilizadores de manera general. Así que bueno, espero que lo hayas disfrutado y sin más, nos vemos en el próximo. Un fuerte abrazo.